El término artista tan entrecomillado y subrayado y en letras así, enrutilantes, es una cosa que te otorga el público o a veces te lo otorga una campaña de promoción que dice el grandísimo artista fulanito. Entonces yo prefiero más la labor del artesano, que conforme va haciendo las cosas va mejorando su pulso y cada vez va haciendo las cosas con más detalle y mejor hechas e incluso con más agrado, porque al principio uno no sabe muy bien si está dando palos de ciego o está haciendo algo que realmente comunique algo. Vamos a perder un poco de la magia del descubrir, porque basta con hacer así y está ahí. Es maravilloso que yo no encuentre una rima y entre a un diccionario de rimas y en azonantes y consonantes y tal, ahí lo que quieras, lo más grande. Te ayuda de pronto, te viene una idea, pero pierde el encanto de la concentración, del recogimiento que requiere estar pensando y dándole vueltas solo para conseguir un verso. Ese misterio que tiene eso se va a ir perdiendo y eso sí es una lástima. A ver, ya me da igual. Yo hubo un tiempo en que la etiqueta cantautor quería matizar siempre que el cantautor estaba tan vinculado a la poesía y a la letra que la música quedaba siempre como en un soporte o un mero trámite. Entonces, se procura que las dos patas del banco vayan equilibradas. Y de hecho, hay una cantidad de músicos, por ejemplo, en Brasil que son cantautores y que son de una musicalidad que se corresponde un poco con la musicalidad brasileña que ya sabemos que es altísima, que es la música popular más ilustrada del planeta, creo yo. En mi caso, como desde el principio he intentado no solo aprender cuanta más música mejor y componer en esa dirección, me he rodeado además de músicos muy notables, del jazz y del flamenco y de músicos muy disciplinados. Al final, bueno, ellos me incorporan a su gremio de músicos muy serios y eso a mí me halaga. Por otra parte, creo modestamente que me he ganado mi puesto ahí, ¿no? Pero es verdad la cosa benevolente esa de artista de culto, es decir, lo escuchan muy poquita gente, lo quieren mucho, pero lo importante en este y en todos los casos, yo creo que en la vida lo que hay que hacer es disfrutar y de eso sí. Si me pusieran la etiqueta de gran disfrutador, esa es la mía. La idea de trabajar con todo el colorido, toda la paleta, da idea de que uno anda buscando algo que no es exactamente nada de lo que está. Así que si toco algo de la música africana, pues la toco de manera que no me voy a hacer pasar por africano, o con esta piel mía, ni lo pretende uno, ¿no? Pero buscas la manera de hacer algo que realmente tenga que ver con algún ritmo que conoces concretamente de algún lugar, de Mali o de algún sitio, de Senegal. Si ese ritmo lo conoces, estás ahí detrás latente, aunque tú estés cantando una canción de amor a una piba de Cádiz. Entonces yo hago propuestas emocionales para la gente en las que a veces uno está contando una aspiración más que una experiencia. Y luego, con respecto a las canciones, a que sean canciones de amor, son canciones de amor, pero sin almíbar, ¿no? O sea, son canciones que intentan que la gente se sienta reflejado, o por lo menos que diga, cómo me gustaría ser ese que está contando este tipo, ¿no? Con Pensión Triana lo que ocurre es que es un disco con mucha... O sea, es una recopilación de tres discos muy intensos, ¿no? Haciendo algo que no se había hecho hasta ese momento, que era meterse en un estudio, pero con un público. Y ahí la gente que venía, que estaba con nosotros, aparte de ver a sus anchas, que bebieron mucho, disfrutaban del hecho de ver cómo se grababan. Era una fiesta. Entonces, en ese disco hay una euforia que es la que supongo que tú detectas, que dices, luego te has ido calmando un poco. Sí, hay que reconocer que uno también, como pasa en todas las disciplinas, al principio tiene un arrebato muy fuerte. O sea, va uno a pecho descubierto, a partirse el pecho con lo que sea, intentando también que en cada canción esté toda la intensidad, todas las intenciones, una declaración de principios e intenciones en cada canción, un arrebato, unas cosas. Eso también se calma. Supongo que también es porque uno aprende que no todo el relato tienes que demostrar todo lo que sabes, porque si no puedes caer en la pedantería, ¿no? A veces, ¿no? En una conversación, el que más sabe, el tipo oculto, administra muy bien toda su sabiduría y en ningún momento queda por un pedante. Es que los públicos se han hecho sensibles de otra manera, ¿no? O sea, incluso eso de que si a nosotros nos gusta la música norteamericana o inglesa y no entendemos la mitad de lo que están diciendo, a ellos les ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, el público que te oye de Espeñaperros para abajo es, hombre, se siente más próximo a ti por familiaridad y proximidad física, pero el de Espeñaperros para arriba y ya tan para arriba como, qué sé yo, como el de Suiza que estuve el mes pasado, hay un, sí, hay un buen puñado de hispanohablantes, pero luego hay otro montón que no y tú notas que vibran con aquello, ¿no? Esa sensación también la he tenido en Argelia y en muchos otros sitios, ¿no? ¿Qué espero de ellos? Yo no espero más que venga el día siguiente, ¿no? Que te lleve a su casa o a su coche o a su intimidad o a su excursión, pero sobre todo que se queden algunos de los rinconcillos de ahí del corazón o del cerebro, donde quiera que resida el alma, si es que existe, que te guarden un sitito, ¿no? Pero no porque te sientan por ti una devoción y una cosa así, no, sino porque lo que cuenta un solo verso de entre miles, es que ese se les quede, pues ya eso es un premio para mí, ¿no? Yo creo que ya somos adultos, ¿no? O sea, una de las cosas que creo que se ha superado, ojalá que se haya superado, aunque el actual gobierno está intentando que regresemos a las cavernas, yo creo que todo el mundo sabe que lo blanco es blanco y lo negro es negro. El panfleto está muy bien para divulgar una inquietud, una injusticia y movilizarse, pero hacer canciones panfleto, hice una cuando tenía 20 años y a partir de ese momento quedé escarmentado y yo solo dije, qué horror, nunca más. O sea, que también se aprende que no todo es blanco o negro, lo que sí ocurre es que tenemos, lo que habría que hacer es entrar en un nuevo tiempo de respeto, ¿no? Todo aquello que vaya mermando la libertad individual y el respeto debería zanjarse en un pacto común. Lo que ocurre es que todo el rato se está, por todas las partes, se está uno saltando a la torera el reglamento. El reglamento es tarjeta y afuera del campo y así debería ser, ¿no? Sin embargo, ya ves quién le saca tarjeta, ¿dónde estamos? ¿Quién le saca tarjeta a este gobierno, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus elecciones ganadas, pero no hace nada de lo que dijo en su programa electoral. Uno puede ambicionar, pero codiciar es el peor de los pecados, ¿no? Y aparte de los prestigios y el poder, el poder y la ambición desmedida es el causante de todo esto, pero hay que parárselo, hay que pararse. Pararse en seco y decir, hasta que esto no cambie en tal cual cosa y no es un desacato a la ley, es simplemente cuando la ley es injusta te niegas a obedecerla y se acabó, ¿no? Yo creo que no hay otra. Y lo peor de todo esto es que hay un montón de gente, o sea, hay ya toda una generación que ha perdido su referencia en su lugar. Yo no digo que haya que renunciar a irse a otro lugar del mundo y a conseguir cosas y a aprender y tal. Al contrario, el mundo está por ahí, pero que no sea por obligación, que no sea porque te acorralan, que no sea porque te han robado tu futuro, que te has preparado a conciencia y resulta que es que ha habido para formar a toda esta gente más crédito y más eso, porque mientras tanto había gente que estaba construyendo a mansalva y robando y saqueando las arcas públicas, ¿no? Eso es lo que nos... es de recibo. Que el mundo está para conocerlo, alegría, por supuesto, pero no porque te empujen o te obliguen a un exilio económico, en este caso. Y ahora no pienso... ¡Olé! ¡Muchas gracias!